El siguiente video contiene imágenes reales de cohetería, tanto militar como aeroespacial, con un alcance que comprende desde los 40 a los 100 kilómetros de altitud. Las mismas pertenecen a distintas misiones de origen estadounidense y europeo, y de compañías profesionales patrocinadas por organismos gubernamentales. En todos los videos se ha corregido el efecto ojo de pez que presentan todas las cámaras, para recrear una imagen lo menos distorsionada posible. El objetivo de este videoclip es mostrar a través de la canción Lago en el Cielo de Gustavo Cerati, lo que las muchas agencias gubernamentales durante décadas intentaron lograr sin éxito, a través de los Super, Heavy y Regular Life Rockets, además de misiles balísticos incluyendo la Operación Dominique y Fishbowl, que constaba del bombardeo nuclear directo a la ionósfera para intentar penetrarla. Nada puede atravesar la densa composición de gases atmosféricos en su estado crítico de superfluidos, que se da gracias a temperaturas extremas más allá de la línea de Kármán, superando el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, lo que mantiene a este ecosistema cerrado y en perfecto equilibrio. De los innumerables lanzamientos al espacio con registros de imágenes, el horizonte de nuestro planeta siempre se mantuvo al nivel ocular, independientemente la altitud, sin alejarse, sin moverse, sin mostrar indicios de curvatura. Es decir, no existe un método científico aplicado para confirmar la hipótesis de la esfera en los más de 50 años de desarrollo aeroespacial. Por lo tanto, no hay certezas, sino más bien creencias, sobre el lugar que habitamos. Un lago en el cielo, quiero ser suave para evitar tu dureza apago tu fuego enciende mi agua puede que no haya certezas vamos despacio para encontrarnos el tiempo es arena en mis manos sé por tus marcas cuánto has amado más de lo que prometiste hoy te apuré es que estaba tan sensible son espejismos que aumentan la sed si adelante no me hagas caso a veces no puedo a veces no puedo con la soledad vamos despacio para encontrarnos el tiempo es arena en mis manos no sé por tus marcas cuánto has dejado más de lo que prometiste sentir algo que nunca sentiste oh o no ¡Sos el paisaje más soñado! Y sacudiste las más solidas tristezas y respondiste cada vez que te llamaron. Vamos despacio para encontrarnos, tiempo es arena en mis manos. El agua en el cielo es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Sentir algo que nunca sentiste y hacerte sentir algo que nunca sentiste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.